La Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió y obtuvo vinculación a proceso de Juan Manuel N. investigado por el delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, presuntamente cometido en agravio de una persona privada de la libertad en el penal de Tepeji de Rodríguez. De acuerdo con las indagatorias, en septiembre de 2018, el interno fue revisado al desnudo con el uso de perros sin bozal. Lo anterior ocurrió después de su visita familiar. Además, presuntamente, el 26 de septiembre al 8 de octubre del mismo año, la víctima fue golpeada, aislada e incomunicada como castigo por la presentación de diversos amparos. Con la denuncia y el avance de la investigación, el 22 de marzo de 2022 se dio cumplimiento a la orden de aprehensión. Tras presentar datos probatorios en audiencia, el juez de control determinó vincular a proceso a Juan Manuel N. por el delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Un vehículo quedó abajo de la caja de un tráiler en el Boulevard 18 de noviembre, a la altura del Parque Industrial Puebla 2000, en la ciudad de Puebla. Los hechos ocurrieron con dirección a Amalucan durante la mañana de este miércoles. De acuerdo con el conductor de la unidad pesada, el automovilista hizo un corte de circulación y posteriormente se impactó contra la caja del tráiler. Solo se reportaron daños materiales. Volcó un tráiler cargado con naranjas y mangos en la autopista Puebla Orizaba a la altura del municipio de Acatzingo, consentido a San Salvador el Seco. Esto derivado de que el conductor habría perdido el control de la unidad, por el hecho impactó a otro tráiler y se provocó un derrame de arena y estructuras metálicas, además de las naranjas y mangos que traía de carga el presunto responsable. Alrededor de cuatro horas la vialidad fue cerrada por las maniobras de retiro de la unidad pesada. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. El Estado de Puebla reportó 37 nuevos contagios de COVID-19 durante las últimas 24 horas. Con ello, la entidad suma 156.235 casos positivos desde el inicio de la pandemia en 2020. Se reportan 57 personas hospitalizadas, de las cuales 13 están con ventilación asistida.